Música Bienvenidos a una nueva edición de la cuestión universitaria. En esta ocasión nos centraremos en analizar en cómo las universidades españolas han adaptado a los objetivos del llamado proceso de Bolonia en la construcción de un espacio europeo de educación superior. Para hablar de ello nos acompaña Diego Ortega, representante estudiantil y secretario general de la CREU. Bienvenido a la Catedral UNESCO. Diego Ortega es estudiante de Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones en la Universidad Politécnica de Cartagena y desde hace tres años es secretario general de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas en España. Recientemente se incorporó al Consejo Asesor de la ANECA. Bien, brevemente, ¿qué es la CREUP? ¿A quién representa? ¿Qué fines y objetivos persigue dentro del sistema universitario español y europeo la CREUP? Bien, bueno, CREUP es una asociación de ámbito estatal sin ánimo de lucro, debidamente registrada en el registro de asociaciones del Ministerio de Interior. Es una asociación única en su especie en España, porque es una asociación a la que no pertenecen los estudiantes directamente, sino a la que pertenecen los máximos órganos de representación estudiantil que existen en la mayoría de las universidades públicas españolas. Actualmente pertenecen a CREUP 21 máximos órganos de representación estudiantil, o 21 consejos de estudiantes, y representa a los estudiantes que legalmente representan esos consejos de estudiantes. O sea, por ejemplo, un consejo de estudiantes, si le reconocen los estatutos de la universidad que sea, como el máximo órgano de representación de los estudiantes, representa a todos los estudiantes de esa universidad. Entonces, CREUP representa a la suma de los que representa a cada miembro. Y bueno, los fines y objetivos son varios, pero principalmente son tres. Uno es representar a nuestros miembros y velar por sus derechos y libertades. Otro es participar activamente en la creación de un órgano donde todos los estudiantes universitarios están representados. Por eso nuestras reivindicaciones desde hace mucho tiempo con el tema del consejo de estudiantes universitarios. Y la tercera es contribuir con nuestras decisiones, con nuestros estudios, con nuestro trabajo, a la integración del sistema universitario español dentro del Espacio Europeo de Educación Superior. ¿Y qué postura tiene CREUP en todo el tema del proceso de Bolonia? Bueno, como sabes, del proceso de Bolonia se viene hablando desde el año 99, donde se firma la declaración. Lo que pasa es que parece ser que hay sectores de la sociedad que se han dado cuenta de esto ahora, casi que 10 años después. CREUP apoya los seis puntos de la declaración de Bolonia, siempre lo ha apoyado. Y ya te decía en la pregunta anterior que uno de nuestros objetivos es contribuir a que el espacio europeo, o sea, que el sistema universitario español forme parte o esté integrado dentro del Espacio Europeo de Educación Superior. ¿Y qué supone para vosotros esta reforma universitaria? Bueno, un momento de reforma universitaria era necesario en la universidad española. La universidad española no tiene una gran reforma o una reforma de calado desde la ley de reforma universitaria. Quien está en la universidad sabe lo que está pasando, sabe que muchas enseñanzas no están adaptadas a la sociedad. Y digo la sociedad y no digo el mercado, porque el mercado forma parte de la sociedad, pero la universidad tiene que estar al servicio de la sociedad con todos sus componentes. Y la empresa o el mercado son parte de ellas. Y es necesaria, es necesaria y por eso estamos a favor de la reforma. Y desde vuestro punto de vista, ¿se está teniendo en cuenta el estudiante en este proceso de reforma universitaria? No se está teniendo en cuenta el estudiante porque realmente este proceso de reforma se está desarrollando ahora. O sea, desde el 99 hasta aproximadamente, el 2007, pues salían unas propuestas de real decreto, salían otras, que si tal, que si igual, que si empezamos con los títulos experimentales, con los planes pilotos. Entonces, sí que han estado trabajando los representantes estudiantiles en estos campos dentro de sus universidades. Pero no ha habido una gran consulta, que realmente no sé si debe haberla o no, dentro del estudiantado. ¿Y está participando ahora mismo el estudiante en la elaboración de los nuevos planes de estudio? Bueno, los estudiantes, como bien sabes, por ejemplo, en mi universidad, los planes de estudio lo están creando los centros. Entonces, los crean comisiones que vienen directamente elegidas desde la junta de centro, ya sea de escuela o de facultad, y ahí hay estudiantes y están participando los estudiantes que representan a sus compañeros en esas juntas de centro. Y uno de los objetivos del proceso Bologna, la dimensión social del espacio europeo. A este respecto, el Ministerio de Ciencia e Innovación ha aprobado recientemente, dentro de su plan de acción 2009, una partida extraordinaria de 37 millones de euros para becas en grado y en máster para este año. Es decir, un incremento de un 5,4%. ¿Cómo valoráis este gesto político? Lo valoremos bien. Una inyección de dinero siempre es una inyección de dinero y, si hace falta, siempre viene bien. La pregunta es si debería de hacerse ahora o debería de haberse hecho antes. Posiblemente debería de haberse hecho antes. Entonces, lo que no sabemos es si el Gobierno hace esta inyección de dinero ahora, en base al revuelo que se ha montado, o si realmente lo hace porque es consciente de que debe de hacerlo. A nosotros nos da la impresión de que era consciente antes, pero que la ha hecho ahora al ver cómo están saliendo las cosas. Uno de los criterios a valorar en el proceso de verificación de las nuevas enseñanzas en la ANECA son los mecanismos establecidos por la universidad para que el estudiante pueda compatibilizar el estudio y el trabajo. ¿Consideráis que esta implantación del sistema ECTS puede producir algún tipo de problema para los estudiantes que trabajan? Claro que puede producirla y, de hecho, lo va a producir. Por eso nosotros hemos pedido al Ministerio, y esta tarde tenemos una reunión con el Director General de Universidades para tratar el tema del Estatuto del Estudiante, que se regulen exhaustivamente en el Estatuto del Estudiante dos figuras o dos tipos de estudiantes, que serán el estudiante a tipo completo y el estudiante a tipo parcial. Y, por ejemplo, al estudiante a tipo parcial se le facilite dentro de las posibilidades de cada universidad el poder coger unos horarios de clases, de prácticas, que no se le obligue a matricularse de un curso entero, que él pueda matricularse de las asignaturas conforme vaya viendo. Es un estudiante que estará más tiempo en la universidad, pero entendemos que a los estudiantes que estudian y trabajan no les puede quedar como única opción la universidad de distancia. Claro. Recientemente os habéis reunido en Leganés, en la Universidad Carlos III de Madrid, la Comisión Sectorial de Titulaciones de la CREU. ¿Qué malas prácticas sobre la implantación de las nuevas titulaciones habéis detectado? Bueno, principalmente una, y que nos parece la más grave. El tema de la creación de nuevos títulos se ha convertido en una carrera. Se ha convertido en una carrera donde ciertas universidades han entendido que si eran las primeras en hacer algo, iban a ser mejores y iban a tener mayor camino recorrido y entendemos que la universidad española no se puede convertir en una competición automovilística. ¿Esto en qué ha de generar? Pues ha de generar en cosas tan casquianas como que, por ejemplo, se hayan diseñado títulos de ingeniería sin que las fichas o las conocidas fichas técnicas, donde se dice qué competencias, en qué asignaturas, con qué atribuciones tienen que tener, fueron aprobadas recientemente. Pero, en cambio, ANECA está verificando títulos de ingeniería desde hace mucho tiempo. Entonces, se han creado unos títulos en base a unos documentos que se han filtrado, pero que no eran oficiales. Y eso pone claramente de manifiesto que había un problema en la ingeniería, por hablarte de la disciplina de la ingeniería, que había un problema en la ingeniería que no se solucionó, que se legisló, y que una vez legislado y dicho cómo se hacen las cosas, se soluciona. Como bien sabes, se decían que los grados iban a ser generalistas y los másteres especialistas. En ingeniería pasa al revés. En ingeniería tendrás, será graduado en ingeniería eléctrica, que eso es algo especialista, y luego tendrás un máster de otro tipo. Y luego, además, también estuvimos hablando de un problema que nos preocupa mucho y nos solidarizamos con nuestros compañeros de ingeniería informática y ingeniería química, que son de los pocos ingenieros cuyas profesiones están sin regular. Y entendemos que si son ingenieros tendrán que regular la profesión. Sabemos que el gobierno no ha entrado en el tema de regular las profesiones, pero lo que no se puede hacer es una reforma de las titulaciones que dan acceso a ciertas profesiones sin reformar esto. Y sabemos que es necesario hacerlo. No sabemos si este gobierno lo va a hacer. Nos han dicho que no. Esperamos que lo hagan. Y lo arreglen, o que por lo menos le arreglen el problema a los informáticos, que son muchos estudiantes y a los químicos. Muchos estudiantes preuniversitarios y la ciudadanía en general se preguntarán si con Bolonia y la consiguiente reforma curricular y metodológica saldrán mejor formados que hasta ahora. Yo quiero pensar que sí. Todos los procesos que se están poniendo en marcha llevan una componente de control de la garantía de calidad muy importante. Estos controles de garantía de la calidad redundarán en la calidad propiamente dicho que tenga el titulado o el egresado. Pero si bien es verdad estos son procesos que son muy lentos. Realmente la reforma, esta reforma se está produciendo ahora, pero los primeros graduados en base a las nuevas metodologías y en base a los nuevos títulos tardarán todavía 4 o 5 años en salir a la sociedad y el sistema se va rodando poco a poco. No es como un coche. No puedes comprar un coche y ponerlo a 160 por la autovía. Necesita de su rodaje y su poco a poco. Pero seguro que sí. Habéis denunciado que diversos colectivos anti-Bolonia manipulan a los estudiantes y mezclan en sus reivindicaciones con idearios políticos. ¿Por qué? Porque creemos que es así. Si entras a una página web en internet y te encuentras un nuevo Lonia junto a una imagen de una estrella roja, de una olla y un martillo y una foto del Che, con todo mi respeto a toda la ideología habida y por haber y que pueda haber en este país y en el resto. Pero entendemos que detrás de eso hay un ideario político que se quiere transmitir, bien sea de forma implícita o de forma explícita, pero que está ahí. Igual de mal nos pareciera, si han puesto a aparecer una foto del Che Guevara, aparecieran dos gaviotas o apareciera una rosa. ¿Y mercantiliza a la Universidad de Bolonia? Según ellos o según parte de estos estudiantes, sí. A mí todavía no me han demostrado cómo. Porque ya sabemos que España es un país donde a todos nos gusta hablar mucho y al primero a mí levanto la mano y lo confieso, pero hay que hablar con datos objetivos en la mano, que es como se suele hablar en la universidad. En un ambiente científico, de conocimiento. Ellos dicen que sí, yo creo que no. Yo soy miembro del Consejo Social de mi Universidad y están las empresas. Yo llevo cuatro años en el Consejo Social de mi Universidad y nunca he visto que la universidad se venda, ni he visto letras que firmen empresarios para comprar la universidad. y este tipo de cosas. ¿La empresa está definiendo los títulos en la universidad? Hasta donde yo sé, no. ¿O los contenidos? No, no, no. Si bien es verdad que ANECA sí que valora positivamente que, por ejemplo, en títulos de ingeniería, los colegios profesionales hablen de eso, ¿no? Pero eso tiene una componente muy racional. Y es que, por ejemplo, las ingenierías tienen una responsabilidad civil. Esa responsabilidad civil se gestiona mediante colegios profesionales. Entonces, sí que creo que es importante que estén. Los títulos no los están creando las empresas. Y hay una razón muy sencilla. Y es que si coges los títulos que se están creando, casi, 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 que son un calco de los títulos anteriores. Si lo hubiera hecho alguien ajeno a la universidad, los títulos serían mucho más novedosos. Y peores posiblemente. De lo que ya lo son. ¿Es necesario, entonces, actualizar la oferta universitaria española? Creemos que sí. Porque, bueno, dentro de la universidad sabes que hay títulos que están más orientados a una serie de conocimientos humanísticos, otros más científico-tecnológicos. Y en el caso de los científico-tecnológicos, lo que no puede ser es que se haga un plan de estudio donde te enseñen lo que es, por ejemplo, en el campo de las telecomunicaciones, te enseñen lo que es una RDSI, pero no te enseñen lo que es una tecnología 3G de comunicación móvil. Cuando tú sabes que vas a salir al mercado y vas a tener que trabajar con una tecnología 3G y no con una tecnología de RDSI. Entonces, ¿qué pasa? Que te forman en la universidad y luego tienes que documentarte tú por tu cuenta para adquirir este tipo de conocimientos. En otras disciplinas, como te decía, es mucho más difícil esa actualización de conocimientos. Pero hay algunas donde sí, donde lo que no podemos hacer es darle la espalda a unas por imaginar a otras. ¿Es necesario y importante que el estudiante se implique y participe en la universidad? Es necesario y importante. ¿Y por qué? Bueno, como bien saben, la diferencia entre un centro superior de investigaciones científicas y una universidad radica en un único elemento, y es los estudiantes. Entonces, los estudiantes son los usuarios del sistema, según el proceso de Bolonia, son el centro del sistema, y es necesario que los estudiantes vayan introduciendo input dentro del sistema universitario y vayan diciendo esto no nos parece bien, esto sí no nos parece bien. Esto podemos hacerlo de una forma. Y además, también es como una medida de control. Es para que quien conoce bien la universidad y sabe los trajimanejes que pasan en la universidad propios de la conducta humana, pues que los estudiantes puedan llegar y decir un momento, creemos que os estáis olvidando de algo como esto, esto, esto. ¿Y es importante, necesaria y eficaz la representación estudiantil en la universidad? Es necesaria, eficaz lo es a veces, depende mucho de la universidad. En Cruz, por ejemplo, estamos acostumbrados a universidades cuya representación estudiantil está organizada, cuya representación estudiantil dispone de medios materiales, de medios económicos, de medios humanos, y donde un representante estudiantil merece el respeto de su universidad, porque es una persona que compagina estudios con trabajo posiblemente y además con su labor representativa. Hay universidades donde no es así, ya a nosotros nos gustaría que lo fuera, pero claro, partimos de que esa representación estudiantil tiene que estar organizada y tener medios. No conozco representación estudiantil organizada y con medios, tanto humanos como materiales, que no sea capaz de introducir cambios importantes dentro de su universidad. ¿Y qué le lleva a un estudiante a presentarse a representante estudiantil? Básicamente el querer cambiar cosas, ¿no? Lo que pasa es que en la juventud española pues cada vez vamos más a lo nuestro, a mí, mientras que no me toquen, paso del tema, pero hay todavía algunos y algunas que pensamos que es posible cambiar cosas y tenemos esa mentalidad crítica de decir y si esto es así, ¿por qué es así? ¿Y por qué no podría ser de esta forma? Y por eso lo llevan a ser representantes estudiantiles. Lo que pasa es que la ciclicidad, la dedicación y todo este tipo de cosas hacen que muchos representantes estudiantiles se aparten de la representación estudiantil cuando están empezando a formarse y a poder generar esos cambios. ¿Y a qué se debe, Diego, el bajo índice de participación del estudiante en las elecciones a sus representantes en los diversos órganos de gobierno e incluso a rector? Bueno, son varias las causas, ¿no? Por un lado, está lo que te comentaba de la ciclicidad. Los rectores se eligen normalmente cada cuatro años, pero nosotros tenemos titulaciones que terminan entre años y estudiantes que terminan las carreras entre año y medio, por lo cual muchos de ellos nunca han participado en una elección de rector, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas. Otro de los grandes problemas es que la universidad no se preocupa, la universidad como institución no se preocupa de informar a sus estudiantes de qué es lo que pasa, de quién es el rector. Bueno, saben que es el jefe, ¿no? Pero ya está. De saber qué hace, de saber cuánto importante es participar en su elección. Entonces, esto hace, unido a la pasimonia que tenemos la juventud, o mayoritariamente tiene la juventud española, a no ser que tenga un problema, no me acerco a una delegación de alumnos o a un consejo de estudiantes o no le pregunto a mi delega de clase. Ahora, que no cambien unas clases de horarios y consultarme a mí, porque si no, igual me estropea. Ahí es donde se ve que cuando te afecta realmente sí que te preocupas, pero cuando no, bueno. ¿Y qué opinas acerca del nuevo movimiento asambleario estudiantil surgido a raíz del proceso Bolonia? ¿Goza de legitimidad, representatividad entre los estudiantes, dicho colectivo? Bueno, creo que es un movimiento que se crea movido por un interés claro. Y creo que nadie me lo puede negar, que es oponerse a algo. Y además oponerse a algo con un no, ¿por qué no? Los estudiantes o los representantes estudiantiles estamos acostumbrados a oponernos a cosas, pero siempre mediante una crítica constructiva y con la intención de cambiar eso a otra opción que sea mucho más interesante para nosotros. Creo que la mayoría de los estudiantes que siguen ese movimiento son estudiantes que no se han preocupado por conocer la verdad de las cosas y no se quedan en lo que alguien cuenta y lo que alguien cuenta pues es como si tú me cuentas a mí algo. Si yo luego no voy a mi casa y me documento y verifico si eso es verdad o es mentira, puedo pensarme que es verdad y luego que realmente sea mentira y conducir errores. Lo otro que me preguntaba si goza de legitimidad. Bueno, legítimo, según el diccionario de la Real Academia Española es algo que se adapta a normas o leyes. Ellos son un movimiento que han surgido y que no está regulado en ninguna universidad que ellos conozcan. Por lo cual, legítimo no puede serlo según la primera acepción del diccionario de la Real Academia Española. Igual hay alguna acepción que ellos conocen y la RAE no y yo tampoco. Representativo. Bueno, representativo es a alguien que lo eligen para representar a alguien. Si comparas, por ejemplo, a uno de sus miembros con uno de nuestros miembros o conmigo mismo, por ejemplo, yo fui elegido por mis compañeros para ser claustral, luego los claustrales me eligieron para ser consejero de gobierno, luego los consejeros de gobierno me eligieron para ser miembro del Consejo Social, además me eligieron los delegados de centro de mi universidad para formar parte de una candidatura a la presidencia del Consejo de Estudiantes, luego los presidentes de Consejo de Estudiantes de 21 universidades me eligieron para ser secretario general de la CREUP y ahí, pues no sé cuántas he dicho, cinco o seis procesos electorales de por medio donde tienes que salir con mayoría. Ellos, que yo sepa, no se eligen en la mayoría de los casos. Sí que hay algunos que se mezclan con la representación, ¿no? En Murcia había un caso muy gracioso de uno que estaba en los primos del Consejo de Estudiantes diciendo una cosa y luego cuando salía se iba ya hacia otra, pero realmente no son representantes ni tienen representatividad por esto, Ellos se erigen, se erigen representantes de los estudiantes y en algunos casos demás cosas, ¿no? y esto de elegirse es algo que aunque suene fuerte es típico de golpistas y de caudillos. Pero han tenido mucha visibilidad en los medios de comunicación. Claro, pero porque la mayoría de medios de comunicación de este país le importa vender periódicos y decir cosas. O sea, nosotros, por ejemplo, también sé que si esta entrevista que estamos haciendo y esto que te he dicho de golpistas y caudillos lo sacamos a la prensa, mañana es el titular en los periódicos de muchos lugares, ¿no? Porque conocemos la prensa española y sabemos que a la mayoría de medios lo que le importa es un titular fuerte. Ellos dan esos titulares, nosotros también podríamos darlo. El problema es que nosotros damos esos titulares cuando se rompen todas las vías de negociación. O sea, yo no voy a salir de mi universidad diciendo que mi rector es tal cosa o es otra cosa cuando estoy negociando con él algo y sé que puede llegar a un buen puerto, ¿no? Porque sería bloquear la negociación. El problema es que ellos, como no parece ser que no quieren una negociación, no les importa bloquearla. Pero ellos demandan un mayor debate sobre el proceso de Bolonia. Sí, yo soy fumador, la ley antitabaco no me pareció bien y no demandé un debate sobre la ley antitabaco, ¿no? Porque este país funciona con un sistema de democracia, los ciudadanos elegimos a nuestros representantes en el Congreso, ellos tienen una serie de libertades o de potestades que tienen a la hora de elegirlas y así lo hacen. Yo llevo debatiendo sobre el espacio europeo desde el año 99, no, miento, desde el año 2001, que fue cuando entré a la universidad. Información hay, solo hay que entrar en internet y que yo sepa todas las universidades públicas españolas tienen la unla de libre acceso donde un estudiante puede llegar y conectarse a una ordenadora de internet y puede buscar la información que quiere, no tiene costo ninguno, no le cuesta dinero. Debate, bueno, otros días debatieron en el clostro de la Universidad de Murcia. Pero sí es cierto que hay una imagen negativa acerca de Bolonia en la sociedad. Claro, pero porque estamos queriendo dar esa imagen. Mira cómo no sale la imagen de mis dos compañeros que están esta mañana en la comisión de ordenación académica del Consejo de Gobierno de mi universidad. Esa imagen no sale o no sale la imagen de mis compañeros que se reúnen a las 12 en el clostro de la universidad. ¿Por qué no sale esa imagen? Porque esa imagen no... Posiblemente sea una imagen común. Como es una imagen común, no es una imagen novedosa y no es una imagen que pueda crear titulares fáciles. Decir que todo va bien qué importancia tiene. ¿Y qué es más eficaz? ¿Encerrarse en una facultad o debatir en un Consejo de Gobierno? Bueno, yo soy de los que piensan que es mucho más... Bueno, depende de lo que quieres. ¿Vale? O sea, si lo que quieres es solucionar cosas, posiblemente debatir sea mucho mejor que encerrarte. Si lo que quieres es encerrarte, lo mejor será encerrarte. El problema es que entendemos que estamos en la universidad para mejorar cosas, no para oponernos a algo por un no porque no. Porque luego cuando hablas con ellos realmente los argumentos son muy endebles, ¿no? Son muy endebles. Se vende la universidad, los precios van a subir. Bueno, los precios van a subir. Los precios de los grados y de los posgrados los fijan las comunidades autónomas. O sea, háblele usted con su comunidad autónoma como hacemos, por ejemplo, en Murcia. En Murcia, nuestro rector llega al Consejo Interuniversitario donde se fijan los precios y cuando le preguntan dice siempre el mínimo. Y el rector de la Universidad de Murcia llega y dice siempre el mínimo. Entonces en Murcia siempre sube el mínimo que me parece que es el IPC. Siempre sube el mínimo. Lo que pasa es que posiblemente haya que trabajar en la universidad para ser capaces de hacerle ver al rector que lo necesario es que sube el mínimo. Y encerrándote en el rectorado pues posiblemente no te ganen la simpatía del rector como para ponerlo en una tesitura que comprenda tus reivindicaciones. En estos momentos la CREUP y otras asociaciones de estudiantes estáis negociando con el Ministerio de Ciencia e Innovación el borrador del Estatuto del Estudante Universitario. ¿Qué valoración global puedes hacernos sobre esta propuesta y qué puntos positivos y negativos presenta desde vuestro punto de vista este borrador? Bueno, el estatuto o el borrador del estatuto o el borrador del borrador porque tal y como está hecho que está hecho con los pies yo no me atrevería a llamarlo borrador. Si le has visto un documento que como te digo está hecho con los pies repiten cinco veces en cinco partes diferentes del documento el mismo concepto con cinco redacciones totalmente diferentes mezclan por ejemplo en los derechos generales de los estudiantes o en los deberes generales de los estudiantes el guardar secreto de las deliberaciones de los órganos colegios a los que pertenezca un representante o sea, está muy mal organizado nosotros lo estamos trabajando nos está costando mucho mucho no hacer una enmienda total y cambiarlo todo y bueno está en una fase muy 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 temprana ellos decían que aproximadamente a mediados de marzo querían aprobarlo y yo no sé si vamos a llegar a esa fecha con los deberes con los deberes hechos lo más positivo del estatuto es que es necesario o sea hay que regular ciertas cosas en un real decreto que sea de obligado cumplimiento para todas las universidades españolas donde se regulen cosas que los estudiantes necesitamos ¿no? y entre ellas el consejo el consejo de estudiantes universitarios lo peor posiblemente la forma en que lo han hecho que ha sido sin contacto con estudiantes ¿no? entonces eso hace que ahora necesitemos mucho más tiempo y mucho más trabajo para introducir ciertas cosas que a nosotros nos parecen básicas ¿y qué aspecto debería contener este estatuto desde vuestro punto de vista? bueno son muchas nosotros podemos hacer una apuesta fuerte al respecto de por ejemplo establecer tribunales de de compensación tribunales de evaluación por compensación que se llaman en algunas universidades que es esta forma de compensar cierto número de créditos que te quedan al final de tu titulación porque tenemos algunos profesores en la universidad estos que entienden que el prestigio de su asignatura no lo dan ellos sino el número de suspensos que ellos tienen y creemos que es necesario de hecho se aplica en muchísimas universidades esa es una apuesta una apuesta fuerte otra apuesta fuerte que nosotros vamos a hacer en el estatuto es el tema de de intentar poner que cada universidad deberá tener una organización o sea una representación estudiantil organizada bien con un consejo de estudiantes bien como ellos quieren pero que sea organizada y reconocida por la universidad y también que sea reconocida ante sus pares representantes cuando salgan fuera de su universidad que eso ahora mismo no pasa y bueno hay hay varias hay varias cuestiones de calado importantes ¿y qué espera la CREU del Consejo de Estudiantes Universitarios? bueno lo que esperamos es que que no sea como está redactado porque está redactado de una forma que no nos parece ni normal ni racional ni conocedora de la realidad de la representación estudiantil nosotros hemos pedido ya al Ministerio que esté formada única y exclusivamente por dos representantes de cada de cada universidad vía sus consejos de estudiantes siguiendo con esa enmienda que hemos hecho de que todas las universidades tengan un modelo de representación estudiantil propio que haya tres personas más que serán el titular de la cartera el secretario de esta universidad y el director general de universidades y que luego esos tengan una comisión permanente donde estén ellos tres y nueve estudiantes lo que es un total de doce que creemos que una comisión permanente con un número un tanto elevado pero sabiendo que en España hay setenta y cuatro o setenta y cinco universidades y que eso puede tener ciento cuarenta y seiscientos cincuenta miembros pues doce no nos parece no nos parece mal ¿no? y luego que el propio reglamento o sea que el propio consejo elabore su reglamento y creemos que hay una cosa muy importante y es que se ha querido maquillar en el estatuto el tema de una especie de pseudo reglamento disciplinario de los estudiantes y creemos que los estudiantes tenemos que tener un reglamento disciplinario que sea de la democracia y no sea de la dictadura y que ese reglamento tiene que elaborarlo el pleno del consejo de estudiantes universitarios y aprobarlo él ¿no? no nos vale que nos digan que tenemos que respetar los actos de la universidad o que tenemos que respetar el mobiliario o sea esas son cosas que ya lo sabemos lo que necesitamos es que se tipifiquen ese tipo de faltas al sistema como con una tipificación ¿no? y que eso suponga algo ¿y qué retos inmediatos y lejanos se ha marcado la CREUP respecto al panorama universitario español y europeo? Bueno español y europeo el primero es seguir trabajando porque el sistema universitario español se integre dentro del espacio europeo de educación superior el segundo es lograr que ese consejo de estudiantes universitarios sea representativo sea funcional sea justo y que represente a todos los estudiantes sin duda habrá estudiantes que entiendan que no se siente representados por la gente que está ahí pero bueno también hay ahora gente que no se siente representado por el parlamento ya sean de una sensibilidad o de otra y no es porque sean de una o de otra es porque ellos no tienen ningún tipo de sensibilidad y bueno a nivel europeo estamos estamos trabajando en eso fuertemente en lo que era anteriormente SIP y te voy a dar una primicia y es que como sabes el año que viene España asume la presidencia de la Unión Europea había un board meeting de ESU en Austria y recientemente nos llamaron pidiéndonos que organicemos ese board meeting en España coincidiendo con el final de la implantación del proceso de Bolonia y bajo la presidencia española de la Unión Europea entonces ya le hemos dicho que intentaremos organizarlo organizar un evento para la asociación que representa 10 millones de estudiantes europeos no es algo sencillo pero vamos a ver si lo hacemos Diego Ortega Secretario General de la Coordinadora de Representantes de las Universidades Públicas muchas gracias por habernos concedido esta entrevista a vosotros y a ustedes les espero una próxima edición de la cuestión universitaria de la Coordinadora de la Coordinadora CC por Antarctica Films Argentina